Bueno, pero eso no es todo, otro fuerte aplauso para el que pagó el gimnasio y además fue También para el que se va del laburo antes que se vaya el jefe, claro que sí Y para la que no le importa nada y se fue de viaje sola Un aplauso para los hombres que caminan frente a todos con flores en la mano O se bajan del colectivo con una chica Tenemos que aplaudir a la que no espera que un hombre la llame Sino que ella llame y te invita a salir Al que siempre pone la casa para las fiestas y te dice andar que yo después ordeno A la que no finge frente a un cuadro Ya está, ya lo vi, es un cuadrado negro Fuerte ese aplauso al que le compra ropa interior a su novia A la que dejó abogacía el quinto año para empezar la veterinaria Un ovación para el que lo dijo y lo hizo Largó todo y se puso un bar en la playa Y para terminar, de pie, vamos, así Aplaudamos bien fuerte a todos los que prueban en la vida, sí señor ¡Gracias!